Y por otro lado, siguiendo la misma agüita, siguiendo la misma línea de los locos, salió otro video más de El Brujo de Nicolás Maduro hablando. Pero Nicolás Maduro lo votó y como pueden ver aquí, monta todo el escenario. Por cierto, que todas estas grabaciones que están haciendo de la esposa de Maduro, de la escolta de Maduro, del familiar de Maduro, etcétera, etcétera, todos son en el mismo sector en República Dominicana, con haitianos y dominicanos, a los cuales les pagan gente que tiene problemas mentales, gente que es muy humilde, muy pobre, para que se presten hacer ese tipo de video. Aquí vemos en la casa de un supuesto brujo, que tiene la foto del mundo, de María Corina y cartas y todo eso, montan la escenografía para hablar. Este que les voy a presentar ahora es el supuesto brujo de Nicolás Maduro, que ya no trabaja con Maduro. Vamos a ver qué dice. Qué barbaridad, las cosas que uno ve. Este es haitiano, ok, pero están en el mismo poblado. Eso es como un poblado de gente con problemas mentales. Te va a hablar, claro, yo no soy muchacho. Te va a decirte algo, la gente en conflicto con algo cuando el diablo trabajó, cuando usted trabajó. Ahí vemos las fotos del mundo, ahí vemos aguas verditas, supuestamente de Maduro, el tipo tiene alumbrado a Maduro. Este es que era el brujo de Maduro, este es un haitiano. Gente con problemas, evidentemente. Cuando llegamos nosotros allá en Venezuela, usted creen con la que están hablando, están dando a su tau, porque tiene cáncer en el corazón, nosotros por mí, mira, no tiene el corazón así, 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 así. Gente que evidentemente se ve que tiene problemas, fíjense, hasta de tragos, fíjense cómo habla y todo. Así, 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 así. Yo sé el llamo. Vaya, pues. Entonces, este señor supuestamente era brujo de Maduro. Claro, nosotros sabemos que Maduro hace brujería, que tiene impacto con el diablo, que han hecho cualquier cantidad de cochinadas en Miraflores. Eso lo sabemos. Los pactos que han hecho esta gente. Pero este no es ningún brujo de Maduro. Este dice, este dijo, por cierto, esta gente que le están pagando, este, que se está aprovechando de la nota de la noticia de Venezuela para sacar la esposa, el brujo de Maduro, etcétera. Y, por supuesto, los visten, los ponen ropa y maquillan la vaina. Y, coño, la vaina genera millones de visitas. ¿Me explico? Y están distrayendo la atención de lo que está sucediendo. Y yo pongo esto justamente para evitar de que la gente ve canales de, por ahí, redes sociales, YouTube, ven esto y la gente se cree estos cuentos. Más allá de que realmente el régimen de Nicolás Maduro tiene pactos con el diablo. Pero esto es una gente con problemas, borrachitos, gente muy pobre, humilde. Y se van unos aprovechados a hacer unos videos. Les pagan a cualquier señor ahí. Que, por cierto, deberían tener cuidado porque unos dicen que el régimen está pagando para que hagan esta distracción. Y otros dicen que, pero, ¿por qué estas señores se están poniendo ahí a hablar disparate? Una vaina de locos. Unas cosas que uno no entiende. Pero, por la plata, Baila el Monete dijo, en esa entrevista, el otro brujo, que también es de la misma gente que está haciendo estos videitos, dijo que Maduro, el pasado dijo que Maduro se iba a morir un domingo a las 12 de la noche. Y nosotros esperando el reloj y la vaina. Y yo, por ahí me escribió un coño suegente. Coño, hoy se muere Maduro, lo dijo un brujo, un vidente, a las 12. Y la gente esperando y ver a Maduro. Este dijo que Maduro se moría el 13 de noviembre aproximadamente. Ahora me imagino que la gente estará esperando el 13 de noviembre. Coño, espera que se muera Maduro. Vamos a esperar que el brujo lo dijo, el vidente. Porque este es que evidente, brujo, y el trabajo con Maduro y con Chávez. ¿Y qué tal? No te digo yo. Ay, Dios mío. Qué verga. No se dejen desviar la atención, gente. No se dejen. Vean, yo siempre les digo a ustedes, vean las fuentes, quién publica, quién lo hace. Ahorita están saliendo cada oportunista. Aprovecharse de la noticia de Venezuela, como en un tiempo pasó con algunos en Colombia, otros de tal, aquí en España. No, Venezuela, Venezuela, porque es el momento. Nosotros no, porque nosotros tenemos años de lucha. Esto es una lucha. Pero hay gente que se aprovecha para ver, para view, para monetizar, para hacer negocio, engañar a la gente y confundir a la gente. Están las manos del régimen metidas por debajo, otros vividores. Entonces, millones de visitas. Y la gente se cree estos cuentos. Entonces, ¿qué está? Viste y pendiente con todo esto, gente. ¿Qué opina usted de la ex esposa de Maduro? Y ahora que van a salir, van a salir sobrinos, yernos, suegra, cuñado, el que le fió, el socio. Ahora que van a salir, verga, de estas. Ahora salen los brujos estos. Dios me ampare la brujería. Valería, sas. No quiero nada con el diablo. Fuera, satanás. ¡Uf! Como siempre les digo, si la brujería fuera tan buena, que a ver, tuviera vivo, ¿verdad? Pues tenía pacto con el diablo y con brujo satánico, palero, santero. Si la brujería fuera tan buena, Haití fuera a Dubái. Y Cuba fuera a Suiza. Pero bueno, yo respeto cada quien que cree en su verga, su vaina loca. Yo creo en un solo padre y su hijo. Yo no creo en más nada, papá. Tantas religiones que hay por ahí locas y tanta gente, falsos profetas. Uy, tanta gente loca. Pero bueno. Y el otro, ya para pasar lejos. ¡Gracias!